Fíjense en esto. Siempre en algo ponen una foto o algo de un carro. Esto, como ven aquí, es algo para guardar. Pluma y lápices. Lo vi interesante en el Trifle Store y lo compré. Solamente costó un peso, un dólar. Lo compré para enseñarles a ustedes que siempre hay una foto en cada cosa de un carro. Aquí, como lo ven, es un racing car. Fiat, dice. Está interesante eso. Está interesante eso. Gracias por ver el video.